No, resiste, Adelita, resiste. Ahí viene Lola. Ahí viene Lola. Adelita, por Dios, ¿qué te hicieron? Mi hermanita. Anoche, anoche mataron a Fulgencio. No, no me voy a despertar porque este es mi sueño. Cúbrelo, Rodrigo. No supe verlo, mi amor. No quise. Y no quiero. Yo lo único que quiero es irme contigo, Fulgencio. Seguir adelante con mi vida y mi vida es mi trabajo. Vámonos porque yo necesito trabajar, bailar y olvidarme de todo y ver a los clientes. Así es que, vámonos. Vuelvete loca, vuélvete loca. Y vuélvete loca, vuélvete loca. Pero es que no me puedo esperar hasta el fin de semana. Tienes que venir hoy mismo. Es un asunto de vida o muerte. Por eso te decía que tu matrimonio con Salvador no es válido. Mañana me llamaron del hospital. Fui inmediatamente a verlo porque yo no podía creer que estuviera vivo. Pero lo vi y hablé con él. Pues sí, le advertí que no se metiera con Paquito porque es mío. ¿La oyeron? ¿La oyeron? Me amenazó. Valiente. Bueno, un poquito lento, pero valiente sí. Sí es valiente. Mira que enfrentas a semejante lo gota. Ay, mi chiquito trabaja tanto. Está confirmado que Pancho me engañó. Hablo para preguntar si el Pancho va a ir a tocar con ustedes a la serenata hoy. ¿No? ¿Cómo? ¿Hasta la próxima semana? Ay, no, gente, las engañadas. ¿Por qué me hizo esto el Pancho? Se toca en la cucaracha con la lengua. La, 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 la Gracias.